A la familia Chirós Hernández, a la familia de Parísio, todos los presupuestos Y esto dice, un, dos, y uno, tres A la familia Chirós Hernández, a la familia de Parísio, todos los presupuestos A la familia Chirós Hernández, a la familia de Parísio, todos los presupuestos A la familia Chirós Hernández, a la familia de Parísio, todos los presupuestos A la familia Chirós Hernández, a la familia Chirós Hernández, a la familia Chirós Hernández Seguimos con último temita Así que muchas gracias Muchas gracias a toda mi gente Aquí En Santa Catarina Yo solo tuve por su fuerza Y toda mi gente que viste en diferentes partes Muchas gracias Avanzamos con último temita Adiós Hasta la próxima Y esto dice Para los amigos del Silvático Musical Ya viene la presencia de los amigos del Silvático Hay para mi tío Changolo Y la alegría musical El que mata la tristeza Y están por allá de otro lado echándole fuente Con los pepachurros compadre Y los señores de la banda Saludos especiales para todos ustedes Y avanzamos Y eso dice que dice Un, dos, tres Un, dos, tres Y, tres, tres Y, tres, 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 tres Y, tres, tres, tres Y, tres, tres... Вот es unidad perfecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!